Bienvenidos a First Call Medical. Somos una instalación líder de pruebas diagnósticas especializados en el servicio de monitores de evento cardíaco y presión arterial ambulatoria. Para más información sobre nuestros servicios, por favor llámenos al 1-800-274-5399. La demostración siguiente le ofrece asistencia en cómo aplicar y usar su monitor cardíaco Mini Patch. Su monitor fue enviado a usted en una caja azul con un monitor y un cargador. También ha recibido un manual de uso, eléctrodos e instrucciones sobre cómo devolver el monitor con un sobreprepagado incluido. Para comenzar, abre un paquete de eléctrodos y ponga cuatro eléctrodos sobre la mesa a su lado. Abre la caja azul y saque el monitor. Coloque cuatro eléctrodos a los cuatro cables negros del monitor. Despegue los eléctrodos del plástico para exponer el adhesivo. Aplique el monitor en el pecho en la parte de arriba central, aproximadamente dos pulgadas debajo de la clavícula del paciente. Por favor presione las colocaciones de los eléctrodos para asegurarse de que estén seguros al pecho. Antes de aplicar los eléctrodos en el pecho, por favor asegúrese de que las áreas de aplicación no tengan pelo, aceite o loción. Limpie la piel en el lugar que se van a aplicar los eléctrodos. Comenzando el monitor. Después de aplicar el monitor, presione el botón rojo por un segundo. Debería haber una luz verde aparecer en el icono del corazón. La luz verde indica que el monitor está enviando su información de EKG. Si vea una luz amarilla o roja en el icono del corazón, ajuste su monitor y presione el botón de nuevo por un segundo hasta que vea una luz verde sobre el icono del corazón. Si no está recibiendo una luz verde en el icono del corazón, llámenos para obtener ayuda al 1-800-274-5-399. Después de que vea una luz verde en el icono del corazón, presione el botón rojo de nuevo y manténgalo presionado por 10 segundos hasta que vea una luz verde en el monitor. El zumbido indica que el monitor está grabando y está listo. Consejos para su monitoreo. El monitor es resistente al agua, pero debe quitarse el monitor antes de ducharse o bañarse. Mientras se ducha o se baña, debe poner el monitor a cargar con el cargador incluido con su monitor. El monitor completamente cargado dura 5 días. Sin embargo, si se carga el monitor mientras se ducha o se baña, el monitor nunca debe ir por debajo del 60% de la duración de la batería. Si presiona el botón rojo por un segundo y ve una luz amarilla en el icono del corazón, o si no hay ninguna luz, es necesario cargar la batería. Si la batería está al 0%, el monitor tardará 30 minutos en cargarse por completo. El monitor debe ser retirado del pecho del paciente para cargarlo. La batería está completamente cargada cuando ve que aparece una luz verde constante sobre el icono del corazón. Después que se ducha, vuelva a aplicar el monitor con electrodos nuevos y ajuste la área de los electrodos hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, para que no esté aplicando el monitor en el mismo punto cada vez que se lo aplica. Esto ayudará a prevenir la irritación de la piel. Tenga en cuenta que si observamos que su monitor no está colocado correctamente, o si el monitor tiene una batería baja, le llamaremos o le enviaremos un mensaje de texto para ofrecerle asistencia. Esto es para asegurar una experiencia positiva del paciente y para obtener los datos necesarios que su médico está buscando. Si tiene un síntoma, presione el botón rojo hasta que note un ligero zumbido. El monitor nos transmitirá los datos inmediatamente y los datos se marcarán como un suceso sintomático activado por el paciente. Si no se siente bien, llame a su médico o al servicio médico de emergencia para obtener asistencia inmediatamente. El tiempo de su monitoreo puede variar de 3 días a 30 días dependiendo de la orden de su médico. Por favor, confirme la duración con su médico o con nuestro técnico al 1-800-274-5399. Al final de su monitoreo, ponga el monitor y el cargador en la caja azul. Cierre la caja azul y envíe el monitor y el cargador a First Call Medical usando el sobrepropagado incluido en su paquete. Entregue el paquete a su cartero o coloque el paquete en el buzón USPS azul. También puede devolver el paquete a su oficina postal local. Si tienes otras preguntas, por favor, llame a First Call Medical at 1-800-274-5399. Gracias.